Estás en el supermercado, avanzas por la ingente cantidad de pasillos y encuentras algo que llama tu atención. De repente, te lo llevas a las manos y tratas de descifrar qué diantres pone en la etiqueta. Pero no hay forma, es más complejo de lo que pensabas. Seguro que esta situación te resulta familiar. Y es que todos nos hemos enfrentado al abismo cuando nos ponemos a leer la etiqueta de algún producto en el supermercado. Por eso hoy te voy a contar las claves para poder identificar fácilmente si un alimento es saludable o si por el contrario no te interesa incluirlo en tu dieta. En definitiva, una guía amena y rápida para que puedas entender de una vez por todas cómo interpretar el etiquetado de los alimentos. ¡Comenzamos! Si eres una Dalí de la nutrición, seguramente tengas más que controlada la información que puede ofrecernos el envase de los alimentos que encontramos normalmente en el supermercado. Por otro lado, si estás dando tus primeros pasos en el ámbito de lo saludable, es probable que te asalten muchas dudas sobre la información que encontramos en los envases de los alimentos. La gran pregunta es, ¿podemos distinguir realmente qué información es útil e interesante y cuál es puro relleno? Vivimos en un entorno muy cambiante donde el marketing está continuamente bombardeándonos con novedades alimentarias. Por ello, conviene discernir qué elementos del etiquetado son básicos, es decir, obligatorios por legislación, y cuáles son, pues digamos, paja, relleno, cositas que ponen las empresas un poco para maquillar. ¿Qué conceptos nos interesa buscar y de cuáles tenemos que huir? Si un sello de calidad nos aporta datos útiles o realmente no lo hace. En definitiva, ¿cuál es la información reflejada en un envase alimentario que realmente nos sirve para tomar mejores decisiones de compra? Llegamos al estante del supermercado, cogemos un producto y nos disponemos a leer la etiqueta. ¡Y tachán! La cantidad de información que aparece es sumamente abrumadora. Para el consumidor promedio puede resultar una auténtica odisea comprender qué quieren decir realmente las etiquetas. Esto, por desgracia, origina malas decisiones de compra y, en definitiva, desinformación. Y eso es lo malo realmente. No comprar un producto insano y tomártelo puntualmente, sino comprar algo pensando que es saludable. Es decir, hacer una compra erróneamente porque no dispones en tu mano de toda la información suficiente. En la vista frontal del envase solemos encontrar el marketing más agresivo, colores llamativos, información para llamar nuestra atención y algunos sellos o reclamos de calidad. Precisamente hay muchos tipos de reclamos. Algunos están regulados legalmente y otros no, por desgracia. En ocasiones se camuflan como sellos oficiales pero realmente no están regulados a nivel público, sino que pertenecen a marcas, entidades u organizaciones privadas que otorgan dichos certificados en base a unos criterios concretos. Los que ellos quieren. Por ello pueden estar relacionados con la salud o no necesariamente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los llamados sellos de calidad, denominación de origen protegida, la DOP, IGP, Indicación Geográfica Protegida, y la ETG, que no es una enfermedad de transmisión venérea, es la especialidad tradicional garantizada, como por ejemplo la del jamón serrano aquí en España. Estos sellos están dedicados a destacar la calidad del alimento entendida en términos gastronómicos, que puede ir asociada al origen o al proceso único de elaboración. Pero no necesariamente tiene que ver con la salud. Hay frutas y verduras que tienen DOP, pero también hay productos dulces típicos elaborados de zonas concretas de pueblos, de regiones, que están muy ricos pero no son saludables precisamente. Por otro lado, una de las acreditaciones de calidad que más polémica suscita, los archiconocidos reclamos eco y bio, que por si no lo sabes significan exactamente lo mismo, no son cosas diferentes. Hacen referencia a los alimentos ecológicos. Y para otorgar una certificación ecológica a un alimento concreto, se debe cumplir con los estándares que marca la legislación europea pertinente, que están recogidos en el reglamento 2018-848 sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos. Si queréis podemos hablar otro día largo y tendido de las implicaciones que tienen los productos ecológicos y biológicos y si realmente son más o menos saludables. Si os apetece que próximamente hablemos sobre ello, dejaos por aquí abajo un comentario y un buen like y estaré encantadísimo de traeroslo próximamente. Dejando lo ecológico a un lado, también tenemos otros reclamos saludables como los famosos alto en proteínas, fuente de fibra o bajo en sal, por ejemplo. También una denominación muy polémica desde hace muchos años, el término light. Estos reclamos también están amparados bajo el marco legal que les otorga el reglamento 1924-2006 de la Unión Europea, que trata sobre declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. Por desgracia, estos reclamos tampoco son garantía 100% absoluta de que el producto que tengamos delante sea saludable totalmente. Como siempre, será importante vigilar el tipo de alimento o de producto alimenticio que escojamos. Por ejemplo, una bolsa de patatas fritas light, que es el típico ejemplo, seguirá sin ser recomendable por muy light que sea. De hecho, el término light quiere decir que ese producto tiene un 30% menos de calorías en comparación con la versión normal de ese producto, pero también es cierto que estos reclamos pueden tener una parte positiva. Por ejemplo, un derivado cárnico que tenga la mención alto en proteínas, pues puede ser una buena señal. Si estamos ante las típicas pechugas de pavo y demás, quiere decir que tiene bastante contenido en carne y proteico. O por ejemplo, el pan integral y otros productos de panadería elaborados con harina integral 100% que pueden contener estos reclamos de alto en fibra o fuente de fibra, que también son muy interesantes para incluir en nuestra dieta cotidiana. Hasta ahora hemos abordado todo lo que solemos encontrarnos habitualmente, la parte frontal del envase. ¿Pero qué pasa por detrás? Vamos a verlo. PEGI 18 Porque sí, esto no es una norma 100% rotunda, pero generalmente la información de interés suele estar en la parte de atrás del envase. Ahí es donde se nos indican aquellos elementos de obligado etiquetado según la legislación, como por ejemplo la denominación de nombre del producto, que es su nombre y sus apellidos, una descripción pormenorizada de qué lleva el alimento y cómo está hecho. Y después tenemos el listado de ingredientes, donde se profundiza muy en detalle todos los ingredientes que a su vez compone el producto. Y también la famosa tabla de composición nutricional, que puede estar ciertamente en formato de tabla o como una lista. Cuando lo vemos en tabla es verdad que queda mucho más claro y es el famoso listado que tiene todo el tema de las grasas, de la proteína, de la sal, lo que solemos es lo que solemos mirar en primer lugar también de forma errónea. Ahora veremos por qué. Y es que el listado de ingredientes debe ser lo primero que miremos cuando nos enfrentemos a un etiquetado. El motivo es que allí podremos encontrar el origen real de las materias primas que componen el producto. Por otro lado, si acudimos directamente a la tabla nutricional donde aparece toda esta información de grasas, hidratos de carbono, proteínas, azúcar, sal... Solamente veremos números y nutrientes, es decir, no sabremos de dónde vienen exactamente. Ojo con esto, no quiero decir que no haya que mirar la tabla de composición nutricional, por supuesto muy interesante. Sobre todo porque nos permite conocer las cantidades exactas de nutrientes que contiene el producto. Esto en ciertos contextos de dietas, pauta de por profesionales, pues es muy útil. Por otro lado, para el común de los mortales que no tengan una situación específica, concreta, donde necesiten una dieta, es verdad que puede ser información confusa y que realmente no aporta mucho. Porque una de las taras que tiene esta tabla de composición nutricional es esa, que no permite conocer el origen ni la calidad de las materias primas que componen el producto alimenticio. Por ello, siempre será mejor acudir raudos y veloces al listado de ingredientes, antes que ponernos como locos a ilucubrar grandes cálculos matemáticos para saber, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tiene un producto. Porque sí, esto es otro de los problemas que plantea la tabla de composición nutricional, es una de las taras, por ejemplo, que tenemos hoy en día según la legislación. En el apartado que dice azúcares, cuando nos aparece hidratos de carbono, de los cuales azúcares, esos azúcares no sabemos si son azúcares libres o intrínsecos. Ahora no vamos a profundizar en la diferencia que tiene cada uno de ellos, pero sí que podemos resumir que el azúcar libre es aquel que no es tan interesante para la salud, el cual debería ser consumido en menor cantidad, la menor posible, y los azúcares intrínsecos son los que están contenidos dentro del alimento de esa matriz y que no pasa nada por consumirlos. Se pueden considerar azúcares saludables. Si miráis, por ejemplo, un yogur natural, veréis que en el apartado de azúcar contiene una cantidad aproximada de unos 3-4 gramos. Sin embargo, el producto no tiene azúcar añadido. El azúcar, todo el que aparece ahí es de la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Ejemplos como este hay varios, por eso podremos decir que mirar la tabla de composición nutricional en ocasiones nos puede llegar a confundir. Así que lo dicho, mejor primero el listado de ingredientes. ¿Y por qué el listado de ingredientes? Pues por ejemplo, porque cuando nos dirigimos a él, lo que vemos en esa lista es un orden decreciente, es decir, ingredientes de mayor a menor composición. Por lo que el ingrediente prioritario, el mayoritario, el que está más presente en el producto, aparece en la primera posición o en las primeras. Esto quiere decir que si encontramos en las primeras posiciones un ingrediente de poca calidad nutricional que nos interesa evadir, como el azúcar, la sal, los aceites o las harinas de baja calidad nutricional, entonces estaremos ante un engendro comestible más que un alimento. Otra particularidad muy interesante es que aquellas materias primas e ingredientes que aparecen resaltados en la portada del alimento deben indicar obligatoriamente el porcentaje que representa ese ingrediente dentro del listado del producto. Pero ojo porque no solo se aplica para las menciones en texto, sino también cuando vemos imágenes o ilustraciones. Las típicas sugerencias de presentación que nos ponen ahí un plato muy bonito con las patatas fritas, con la cebolla, con las aceitunas, pues todos esos ingredientes que están representados, según la legislación debe aparecer su porcentaje en el listado de ingredientes que vemos por detrás. Otros ejemplos que también hemos tratado en anteriores vídeos, en estas catas que solemos hacer por YouTube, donde tenéis pues muchos contenidos analizados, sería por ejemplo el hummus. En el hummus que aparece siempre resaltado, los garbanzos, la fotito del garbanzo muy ilustrativa. En ese punto, cuando ponemos ese ingrediente, esa foto, esa ilustración, ya tenemos que resaltar obligatoriamente por detrás en el listado de ingredientes, el porcentaje que aparece, porque como decía, está representado gráficamente. También sucede porque ese garbanzo es el ingrediente principal del hummus. En otros productos, como el tomate frito, como el tomate es la base, es el buque insignia, pues también tiene que llevar el porcentaje por detrás obligatoriamente. Así que haciendo este repaso podemos ver que el etiquetado alimentario nos ofrece mucha información y a veces de poca calidad, ya que mezcla tanto eventos y cositas que son obligatoriamente legales de etiquetar, como otras que son pura baja y puro relleno. Que las empresas ponen ahí un poquito para llamar la atención, para vender más y todas estas cosas que ya sabemos. Esto por desgracia puede llegar a provocar mucha desinformación en los consumidores y, como decía, pues provocar que tomemos malas decisiones de compra. Porque las malas decisiones de compra no son comprarte una tableta de chocolate, un croissant, un bollo... No, lo malo es comprar eso pensando que va a ser más saludable para ti porque aparece un 0% materia grasa, un reclamo de alto en fibra o algo similar. Por ello, ¿qué os recomiendo yo? Pues siempre tener una actitud crítica hacia cualquier etiquetado alimentario que estemos leyendo. A pesar de que yo os explique aquí, en toda la divulgación que vengo haciendo estos años, que la industria alimentaria hace muchas cosas bien y que hay partes del etiquetado que son interesantes y necesarias, lo cierto es que no debemos perder el foco y la realidad. Las empresas alimentarias lo que quieren es vender productos y ganar dinero. Eso es de lógica y de cajón. Por ello, utilizan el marketing alimentario para potenciar esas ventas y, en definitiva, pues ganar más dinero, como os decía. Para mí es algo totalmente lícito siempre y cuando se haga de forma responsable y sin incitar a error en el consumidor, por supuesto. Ahí ya entra en un juego la ética y la moral de cada empresa y cómo esté implicada respecto a la divulgación científica. Teniendo esto claro y siendo consciente de que no tenemos todo el tiempo del mundo para andar por ahí en el supermercado leyendo todas las etiquetas, lo cierto es que si sacamos un poquito de tiempo resulta muy enriquecedor poder comparar entre diferentes productos a través de su etiquetado nutricional. De esta forma quizá descubras algunos productos que consumes tradicionalmente, habitualmente en tu casa, que no son tan saludables como pensabas. Recuerda que como consumidores tenemos un gran poder a la hora de escoger qué productos echamos a la fiesta de la compra. Cuando escogemos una marca frente a otra, un tipo de producto frente a otro, estamos favoreciendo un sistema de producción concreto, el de esa marca. Por otro lado, si dejamos de comprar un producto que no nos gusta o que no encaja con nuestra rutina de alimentación, la empresa dejará de fabricarlo a largo plazo, ya que no habrá una demanda de ese producto. Así que mi último consejo de hoy es que no subestimes tu potencial, el potencial que tenemos los consumidores con nuestras decisiones de compra. Y hasta aquí el vídeo de hoy, querida gente, queridos amiguitos, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si os ha gustado, os agradecería enormemente que dejarais un like así de gigante, así de enorme, cualquier comentario, cualquier cosita. Y nos vemos en el próximo vídeo con más divulgación científica sobre alimentación. ¡Chao!